En Mutiscua se tiene previsto para mañana hacer una concentración pacífica en defensa de los dos páramos del almorzadero y Santurbán. Dolise Omar Aniño, se nos amplía esta información adelante. Buenas tardes, efectivamente se confirma la participación de más de 4 mil personas provenientes de los municipios de Santander y Norte de Santander que se concentrarán mañana de manera pacífica en el municipio de Mutiscua. Ellos harán una voz de protesta para pedir la atención del gobierno nacional en la defensa del agua y de los páramos. Bancaremos a la 9 de la mañana del ramal de Mutiscua, llegaremos a la plaza, al parque municipal de Mutiscua y ahí iniciaremos todo lo que es el área protocolaria de la concentración pacífica que estamos haciendo con todos los campesinos de la región. Han señalado que los más afectados con la delimitación de los páramos en Santander y Norte de Santander definitivamente son los agricultores. Realmente este es un tema que nos cobija a todos a los Norte Santanderianos como Santanderianos. Es la defensa de nuestros páramos, no solamente nuestros páramos, sino la protección y que conservación y que la gente pueda seguir disfrutando del agua. Oriente Noticias estará mañana en este municipio, por eso vamos a continuar atentos al desarrollo de esta información. Por ahora me despido para darles paso a ustedes en el centro de noticias. Feliz tarde.